¿Sabes quién soy? ¿Seguro? Yo te voy a contestar. Soy tu dueña. Que no se te olvide. ¿Se te va a olvidar? ¿A qué no? Tu dueña y señora. ¿Sabes quién soy? ¿Seguro? Yo te voy a contestar. Soy tu dueña. Que no se te olvide. ¿Se te va a olvidar? ¿A qué no? Tu dueña y señora.